Ahora os voy a mostrar como separar fácilmente la yema de la clara. Para ello vamos a necesitar dos huevos crudos, dos platos y una botella de agua mineral. Vamos allá. Procedemos a romper los huevos. Rompemos también el segundo huevo. Cogemos la botella, la apretamos un poco para que salga parte del aire y ponemos el orificio sobre el huevo. Luego procedemos a soltar los dedos de modo que la botella va succionando el huevo. Aquí está perfectamente separado. Hacemos lo mismo con el otro huevo. Para el siguiente experimento vamos a necesitar un huevo crudo, un vaso de cristal grande y vinagre. Tras haber rellenado el vaso con vinagre procedemos a meter el huevo dentro. Ya han pasado 12 horas y vamos a ver cuál es el resultado. Sacamos el huevo con la ayuda de una cuchara. y como podemos observar el huevo es totalmente blando. Vamos a ver qué pasa si lo soltamos. Pues está rebotando como si fuera una pelota. Ahora vamos a ver desde qué altura lo podemos soltar sin que se rompa. Eso va a ser divertido. Para el siguiente experimento vamos a necesitar una botella de agua, tres vasos, tres huevos, una cuchara y sal normal para cocinar. Bueno, pues procedemos a llenar los tres vasos con agua. El vaso del medio lo vamos a llenar solo hasta la mitad. En el primer vaso no vamos a poner sal. En el segundo vaso vamos a poner tanta sal como se pueda disolver. Y en el vaso del medio vamos a poner también tanta sal como se pueda disolver. Y luego vamos a ir poniendo agua normal para que la densidad del agua se iguale con la densidad del huevo. Bueno, vamos a ver qué va a suceder. Ponemos el huevo en el primer vaso y como veréis se cae al fondo. Ponemos el segundo huevo en este vaso y el huevo flota. Ahora al poner el tercer huevo en el vaso del medio, claro, también empieza a flotar. Pero si le añadimos un poquito más de agua, ¿qué sucede? Pues que la densidad del huevo y del agua se igualan. Bueno, como podéis observar en el vaso de la derecha, el huevo está al fondo del vaso, puesto que su densidad es mayor que la densidad del agua. En el vaso de la izquierda, el huevo está flotando por la razón opuesta, debido a que su densidad es menor que la densidad del agua. Y aquí el huevo está flotando en medio del vaso, puesto que su densidad es igual a la densidad del agua en el vaso. Ahora os voy a enseñar cómo saber si un huevo está crudo o cocido. Para ello tenemos dos huevos, uno cocido y otro crudo. Para saber qué huevo está crudo, cogemos uno de los huevos y lo hacemos girar de esta manera. Si el huevo no para de girar, eso quiere decir que está cocido. En cambio, si cogiéramos el otro huevo y hiciéramos lo mismo, ¿veis? Es imposible hacerlo girar. Por muy bien que lo haga, es imposible. Para esta parte del experimento vamos a necesitar una docena de huevos, medidor de peso, poliestileno extruido y un cristal. Bueno, pues vamos a ver cuánto pueden soportar una docena de huevos. De momento vamos por los 35 kilos, 40, 50, 60, 70, 80 y 5. A ver, hay un huevo roto y los demás están intactos. Ahora vamos a ponérselo un poquito más difícil a los huevos usando estas pesas que son de aproximadamente 18 kilos, con lo cual sobrepasaríamos los 100 kilos. Vamos allá. 50, 60, 70, 90. Los 100 kilos se han roto todos los huevos, o casi todos. Efectivamente. Podemos concluir que una docena de huevos son capaces de aguantar 100 kilos. Ahora os voy a enseñar cómo pelar un huevo de manera muy rápida y fácil. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer un pequeño agujero en esta parte, otro agujero más grande en esta parte y soplar por el agujero pequeño de manera fuerte. Vamos allá. Ya está. El huevo está pelado. Y con mucha fuerza, expiramos. Si este vídeo te ha gustado, comparte, comenta, dale a like y suscríbete. Si no, mis amigos se van a mudar a tu casa. Si no, mis amigos se van a mudar a tu casa. eller skullota.